Hola mis amigos, una vez más estoy aquí con ustedes, en esta ocasión me gustaría presentarles un mini ordenador de tan solo 35 dólares, en este caso es el Raspberry Pi 2 ¿Qué podemos esperar de un mini ordenador tan pequeño y con ese precio? Pues si les interesa conocerlo, acompáñenme a ver este video Están viendo lo mejor de la red, porque esto es Proyecto Byte Procedemos a su desempaquetado, pero primero fijémonos en la presentación que viene en una cajita muy sencilla, donde podemos observar el logo de la Raspberry Pi 2 y que nos indica que es 6 veces más rápida que su modelo anterior También algunas características del dispositivo, la compañía Element 14 y su página web element14.com En su costado nuevamente el logo Raspberry Pi 2 modelo B de 1 GB de memoria RAM Y nuevamente en su otro costado lo mismo En la parte trasera vemos las características técnicas de este dispositivo Procedemos a abrirlo, vamos a ver que nos encontramos Primeramente vemos el manual de guía rápida, donde viene en varios idiomas Inglés, Español, Ruso, Chino, Japonés, Coreano, entre otros Y vemos que en la página 92 Tenemos el idioma Español, donde se nos muestra gráficamente Sus características técnicas y el texto Aquí un poco más de detalle de características técnicas Cómo conectar la Raspberry y las instrucciones Y manual de seguridad Esto por una parte Ahora vamos a ver que hay más en esta cajita Y aquí tenemos el mini ordenador La Raspberry Pi 2 Muy bien, viene en una bolsita antiestática Seguramente se estarán preguntando si un ordenador tan pequeño Y con ese precio es capaz de darnos algo interesante ¿Qué les parece si vemos las características técnicas Para ver de qué escapa la Raspberry Pi 2? Por este lado vemos 4 puertos USB Donde podemos conectar teclado, mouse Si necesitamos una conexión inalámbrica podemos conectarle una wifi Y si necesitamos más capacidad de almacenamiento Podríamos instalar un disco duro externo Gracias al puerto Ethernet Tenemos la capacidad de conectar a Internet vía cable Por este otro lado tenemos un jack de 3.5 milímetros Que se encarga del audio y video compuesto RCA Pero tenemos un puerto también HDMI Que maneja Full HD O sea a 1080 x 30 FPS Nada mal para este dispositivo Ahora, ¿Cómo le damos corriente a este dispositivo? Pues tenemos una micro USB Que podemos utilizar cualquier cargador de cualquier móvil que tengamos Para alimentar este dispositivo Vemos que por la parte de atrás Tenemos el slot para una micro SD Esta micro SD hará la función de disco duro Ya que ahí instalaremos el sistema operativo de la Raspberry ¿Qué cosas más interesantes podemos encontrar? Bueno, su procesador Este chip es el cerebro que controla este mini ordenador Es un procesador ARM Cortex A7 Y tiene 4 núcleos No se lo pierdan Y estos 4 núcleos corren a 900 MHz Con una posibilidad de overclocking Creo que se puede overclocklear a 1 GB o un poquito más ¿Qué más nos encontramos? Bueno, los 40 pines GPIO Que nos servirán para interesantísimos proyectos Aquí podemos conectar ventiladores Sensores infrarrojos Sensores de humo Una serie de sensores que nos permitirán hacer proyectos muy muy interesantes Por este otro lado encontramos al tercer chip Y el más pequeño de todos Él es el encargado de controlar los puertos USB El puerto Ethernet Y es interesante que es fabricado para ordenadores de sobremesa Así que podemos encontrar driver en Linux En Windows y en Mac ¿Qué otra cosa podemos destacar de la Raspberry Pi 2? Bueno, sus dos interfaces La interfaz CSI nos habilita la posibilidad de conectar una cámara Que si no me acuerdo es de 5 megapíxeles Y la interfaz DSI nos da la posibilidad de conectar un display LCD táctil Así que se imaginan Con estas dos interfaces Y los 40 pines GPIO Podemos hacer mil y un proyectos muy interesantes Por último decirles que gracias al procesador Cortex A7 El Raspberry Pi 2 puede soportar una amplia gama de sistemas operativos Por ejemplo todas las distribuciones Linux basadas en procesadores ARM Por ejemplo Ubuntu Core O incluso Windows 10 en su versión ARM A que gusta un dispositivo tan pequeño con un precio tan cómodo Y que nos puede brindar tantas posibilidades Si quieren más información sobre la Raspberry Pi 2 No duden en suscribirse ahora mismo a ProyectoVal Que ya somos una comunidad de 45 mil suscriptores También los invito a que cada sábado A las 4 de la tarde hora de España Pues nos puedan ver en un programa que hablamos de tecnología Y que ustedes pueden interactuar en vivo con nosotros Así que sin más Nos vemos hasta el siguiente video Chao